Buenas chicas, ¿qué tal? Hola, Eva. ¿Qué tal? Bienvenida a la clase de preparación al parto. A todas, bueno, él es Andreu, el nuevo alumno. Hola, Andreu. ¿Alumno? Sí. Ah, bien, sí. Dale la bienvenida, ¿no? Hola, Andreu. ¿Qué tal? No ha podido, hoy ha venido solo, no ha podido venir su mujer porque está encerrada, ¿no, Andreu? Sí, en casa. Pues no va y se deja las llaves, me las da a mí. Pues no va y me da las llaves a mí y se encierra ella, no sé cómo lo ha hecho, porque no tiene llaves. Pues no me he liado y le he dicho, aquí te quedas y no puede venir. Pero me habías dicho que se había quedado cuidando a su madre, ¿no? Claro, porque al ir su madre, de ahí ha sido cuando dice, yo me quedo... Dice, no, dice ella, dice, ¿te quieres quedar con mi madre? Digo, quédate tú. Y se ha quedado ella. Bueno, chicas, una explicación muy lógica. Oye, aprovechad para preguntarle todo lo que queráis a Andreu, porque él es un padre con mucha experiencia y tiene ocho hijos. Oye, ¿por qué tantos, Andreu? Porque no uso preservativo. Yo voy a... También fui del Opus una temporada y eso ayuda, claro, lo que el señor quiera y el señor estaba en racha. ¿Y cómo se llaman los ocho? Los ocho se llaman... Los ocho se llaman... Los ocho se llaman... Valdés, Iniesta, Puyol... Les puse como la alineación del Barça. Para acordarme, la putada es el año que viene, cuando se vaya Ronaldinho. Oye, ¿y hasta qué mes se puede hacer el amor cuando estás embarazada? Hasta el 10. No hay que parar. Aunque se queje el niño, que a veces ha dado el caso de decir, vale, ya con los golpes. Y tú dices, ya te servirá para luego. Yo soy partidario de no parar. Porque si paras, luego no coges el ritmo. Claro. A mí me suena su cara... ¿Usted ha sido la portada de la revista Ser Padres y Madres? ¿Y por qué salía ahí? Porque tenía que salir en Armas de Fuego, que es otra revista. Y al final, no, porque me lo ofrecieron. Porque yo sé cambiar muy bien... Yo soy campeón de Cataluña de cambiar pañales. Ay, es verdad que salió usted con unos pañales. Claro, un pañal gigante que ponía aquí Sanos de Campeón y estaba yo así. Sí, sí. Y bueno, pues de ahí fui a muchas teles y tal. Sí, ¿no? Sí. Bueno, chicas, empezamos. Sí. A ver. Y alamos, estiramos. Andreu, con toda su experiencia, conoce un ejercicio pélvico ideal, ideal para relajarnos durante las contracciones. ¿Ah, sí? ¿Puedes enseñárnoslo? Sí. Si eres tan amable, sí. Claro, hay que ponerse de pie. Ejercicio pélvico. Todo el mundo de pie. Sí, cuidado, chicas, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Ah, ya estamos avanzados, ¿eh? Sí. Bien, bien, bien. El ejercicio. Sí. Si no te acontracciones, lo dice. La paloma dice, ¿no? Sí. Así la paloma. Hay que hacerlo a lo Elvis. Es así. Es dando golpes. Primero por la derecha. Volvemos al centro. Ramón, si tiras algo de Elvis. Y luego izquierda. Izquierda. Y también hay que hacer así. Ah, qué gracia. Esto no sirve para nada. Para los labios, ¿no? Pero para los labios. Muy bien, sí, sí. Para los labios, ¿vale? Pero... Venga. A la derecha. Centro. Pero yo tenía pensado. Ay, qué gracia. Adiós. Su amiga se nos ha puesto de parto. Sí. No importa, no importa. Respira, respira, respira. Respira. Ay, qué me he hecho, me he hecho. Respira, respira. Oh, no, no, no. Tranquila, tranquila, tranquila. No pasa nada, no pasa nada porque aquí tenemos a Andreu. ¡Venga el agua caliente! ¡Rápido! ¡Agua caliente! No, 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 tranquilidad, tranquilidad. Yo le he ido a las películas. Agua caliente, agua caliente. Respira, tú respira. Sí. ¡Toallas! 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 Pero agua caliente. ¡Toallas! ¿Eh? Y la posición de... Tú respiras. La posición de Gilbert. La posición de Gilbert. La Gilbert. Sí. La de Gilbert, la de Gilbert. La de Gilbert. La de Gilbert. La de Gilbert. Respira. ¡Ah! ¡Agua caliente! ¡Ah! ¡Ah! Mi médico dice... Mi médico dice que es muy importante cantar al bebé para que se relaje. Tu médico que se calla un rato, ¿eh? Quítale algo que es súper importante. Quítale algo que es súper importante. Quítale algo masculino. ¡Respira! ¡Respira! ¡Silencio! ¡Sal, niño, ya! ¡Sal, rapidito! ¡Pero acérquese más! ¡Mi mujer, qué le está haciendo a mi señora! ¡Hombre, por favor, apártese, cariño! ¡Qué te vas a hacer! Bueno, no, no, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, porque eres un experto. No, no, que va borracho, que va borracho. Dejadme que va borracho. ¡No, no, pero qué experto, qué experto si le estamos haciendo la posición, Claire. Hazle la Marconi, que es mucho mejor. Haztela, la posición Marconi. La Marconi se la haces tú, que ya la marcaste antes. ¡Hombre, que estás aquí! Lo que tienes que hacer es estar con tu mujer. ¡Oh, que ya viene! ¡Respira! ¡Respira! ¡Ya sale, ya sale! ¡Respira, respira, respira! ¡No, mira, mira! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ya sale! ¡Enhorabuena! ¡Respira, respira, respira! Este niño, este niño a mí no se parece, ¿eh? Espera. Oye, 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 pero ¿qué le haces? ¡Es Berto, es de Berto! ¡Es de Berto! ¡Mira la nariz! ¡Es de Berto! ¡Pero, pero no, no! ¡El niño! ¡Es de Berto! ¡Respira, cariño, respira! ¡Ay, que te la ha deformado! Sí, parto es buena fuente, dígame. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Respira! ¡La infanta, que espera otro! ¡La casa real! ¡Ay, qué bonito! ¡Helena! ¿Eh? ¿Helena? No, Cristina. ¡Oh! Bueno, Elena sería un poco raro, ¿eh? Sí, también. Bueno, pues me tengo que ir. Voy, voy, sí, majestad, voy. ¡Agua caliente! ¿Qué hace falta? ¡Agua caliente! Sí. Hombre, tendrán agua caliente en palacio, ¿no? Sí, vale. ¿Y toallas? Bien, voy. Tengo que irme, lo siento. Bueno, oye, felicidades. Habla con Berto. Gracias, gracias. Cuidado con el no rayes el techo de tu casa. Y con eso. Y les espero a ustedes mañana. Pero... No quiero más marrones. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Oh, bueno! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!